No es la primera vez que os traigo en vídeo una receta de mi madre y seguro que no será la última. Creo que es una bonita manera de dejarles a mis hijos las recetas que me preparaba mi madre cuando yo era niña. Me encanta hacerles estos platos, además un solo bocado me transporta directamente a mi niñez. Lo primero que vamos a hacer es cocer 6 huevos. Estos son tamaño L. Agua fría y los huevos a temperatura ambiente. Nos ayudamos de una cuchara para que no se rompan al caer en el cazo. Cocemos los huevos durante 13 minutos a partir de que el agua rompa a hervir. Pasado el tiempo los sacamos y dejamos en un bol con agua fría con hielo para parar la cocción, unos 15 minutos. Mientras tanto vamos a preparar una lactonesa, ideal para los que no se fían de comer el huevo crudo de la mayonesa. En un vaso de batidora echamos 50 ml de leche y 100 ml de aceite de oliva suave, una pizca de sal y trituramos. Es importante que primero echéis la leche y luego el aceite. Cuando ya esté montada podemos añadir el zumo de media lima o limón o un chorrito de vinagre. Como yo la quiero un poco ligera voy a echarle un poco más de leche. Y trituramos hasta conseguir la consistencia deseada. ¿Veis? Así cubrirá perfectamente los huevos. Pelamos los huevos. Los partimos por la mitad. Sacamos la yema y vamos colocando las claras en la fuente donde los vamos a servir. Y ahora truco. Con ayuda de un sacabolas o de una cucharilla hacemos más grande el agujero del huevo. Así irán más rellenos y estarán más ricos. Eso sí, tenéis que tener cuidado de que no se rompan. La clara sobrante la aprovechamos por ejemplo para una ensalada. Sacamos 4 mitades de yemas y las reservamos para la decoración. El resto formarán parte del relleno. Incorporamos un par de latas de atún claro al natural bien escurrido. Y vamos echando cucharadas de tomate frito. Yo en total le he echado 7 cucharadas soperas colmadas. Es cuestión de ir echando y mezclando la yema y el atún. Probamos y rectificamos de sal si fuera necesario. Recordad que el atún ya es un poco salado y el tomate frito también. Rellenamos generosamente cada mitad de huevo y los vamos colocando boca abajo en el plato. Salseamos con la lactonesa que hemos hecho. Seamos generosos. Esto tiene ya una pinta de escándalo. Rallamos las yemas que teníamos reservadas. Por último echamos un poco de cebollino fresco picado. Esto es de mi cosecha, pues mi madre solo le echaba la yema rallada. Lo ideal es prepararlos el día de antes y comerlos fresquitos de la nevera. Son ideales si tenemos invitados o incluso para llevarlos de picnic. Un plato de la cocina tradicional española que seguro vuestras madres y abuelas preparaban con diferentes rellenos. El de atún es de los más comunes. Contadme en los comentarios qué recetas de huevo relleno solíais comer de niños. Hasta la próxima receta, un besito.